Con el permiso de la mesa directiva, presidente, compañeros, compañeras y compañeros diputados y diputadas, yo celebro que se esté dando este paso, porque pues casi todo lo ha dicho el compañero Ricardo Velasco, lo felicito, yo suscribo lo que él acaba de pronunciar, y a mí me gustaría decir algo, no sólo este es un modelo que responde a la nueva realidad democrática del Estado, sino que difiero de que sea un paso hacia el totalitarismo, o sea, creo que hay que tener bien claros los conceptos de lo que se habla, porque a final de cuentas también uno de los recursos de quienes no están de acuerdo con este nuevo régimen es el sacar el petate del muerto, acusarnos de que estamos encaminados al comunismo, o que ahora vamos hacia el totalitarismo. Y sí, no sorprende de ninguna manera que mientras algunas otras fuerzas que están entre ellas, quien está en desacuerdo con esta propuesta, no hayan movido un dedo mientras sostentaron de manera consecutiva el poder, inclusive por una sola persona, mientras existía la figura de la Gran Comisión, que a lo mejor respondía en su momento a la realidad política y a lo mejor a la realidad social del Estado, pero que no se hizo nada por reformar. Cuando se hizo la reforma y que se creó la nueva figura de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, creo que no se midieron, y eso es el resultado simplemente de la implementación del modelo, los efectos hacia la gobernabilidad y hacia la estabilidad del personal aquí. Si hay una legislatura, o si hay fuerzas políticas aliadas aquí, que se han preocupado por la dignidad de los trabajadores, la dignidad de los empleados del poder legislativo, ha sido esta decimoséptima legislatura. Aquí se han hecho cosas en favor de los trabajadores que no se habían hecho nunca antes, pero es el resultado de la implementación de un nuevo modelo que hay que revisar, como este que a lo mejor en su momento, en otro momento político y en otra legislatura, será sujeto de revisión. Entonces, nosotros estamos atendiendo ahora al nuevo contexto, estamos abriéndole las puertas al lenguaje inclusivo que no existía, dice nuestra presidenta electa, y es un lema del feminismo, bueno, que lo que no se dice no existe. Y es cierto, ahora tenemos un lenguaje totalmente inclusivo para la ley, y esto la siguiente legislatura se encargará de implementarlo y de definir qué otro tipo de factores faltan o qué más se tiene que afinar en ese sentido. Entonces, yo celebro que se estén haciendo estas propuestas, yo voy a votar a favor, tanto en lo general como en lo particular de esta propuesta, y también invito a los compañeros y a las compañeras a que lo hagan, porque el sentido de la reforma no es nada más, y en lo particular creo que es la parte más álgida, el control y la decisión sobre los recursos en la presidencia de la Jocopo, sino también que eso no fuera la polémica, sino también qué hay de fondo en cuanto a lo que ocurre detrás de cámaras en este pueblo legislativo. Preguntémosle a la gente qué siente cada año cuando se genera una zozobra acerca de si van a continuar aquí trabajando o no, quiénes y cómo. Preguntemos si ellos estarían de acuerdo en que se establezca una, valga la redundancia, una estabilidad en esa transición, o que si les gustaría continuar con este tipo de situación año con año en cada cambio de la Junta de Gobierno. Por mi parte es cuento. Gracias.